Buenos días, reanudamos la audiencia. Corresponde en este momento dar a conocer el veredicto. Santiago, 24 de enero de 2019. Concluida la reunión de deliberación prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, esta sala del tercer tribunal oral en lo penal, integrada por los jueces Marcelo Erazo Rivera, Blanca Roja Arancibia y Claudia Santos Silva, comunicamos la decisión unánime adoptada de absolver a Pedro Antonio Zabat Pietra Caprina y Marcial Patricio Araya Hernández, como autores del delito de fraude al fisco, contemplado en el artículo 239, inciso 3º del Código Penal, por el que les formularé cargos al Ministerio Público, y de malversación de caudales públicos prescritos en el artículo 233 y 238 del Código Penal, por el que los acusó particularmente el Consejo de Defensa del Estado, desestando también, en consecuencia, la demanda civil interpuesta por el Consejo en representación de la ilustre Municipalidad de Ñuñoa. Conclusión a la que hemos arribado, en atención a que los hechos de la causa que resultaron acreditados de la prueba de cargo no configuran elemento esencial alguno de aquellos exigidos en los tipos penales referidos que permita a los sentenciadores arribar a la convicción de que realmente se ha cometido un delito y en este le ha correspondido participación culpable y penada por la ley. En efecto, luego de analizada y apreciada la prueba conforme a la sana crítica, a la que hemos otorgado mérito en lo conducente, en cuanto proviene casi en su totalidad de documentos válidamente emitidos por autoridad competente y de testigos presenciales de los hechos sobre que declaran, o de oídas directos de quienes los presenciaron, quienes razonando adecuadamente concuerdan en lo relevante y aparecen respaldados de la documentación respectiva para dar cuenta de manera consistente y coherente de aquello que por lo demás no fue objeto de controversia, se pudo tener por acreditado de acuerdo a los hechos contenidos en la acusación que primero, en diciembre del año 2011, la Municipalidad de Niñoa inició el proceso de licitación pública para contratar los servicios de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna, cuyas bases fueron subidas a mercado público, estipulándose en ellas una frecuencia normal de recolección de tres veces por semana, además de una adicional denominada también cuarta frecuencia o cuarta vuelta, a realizarse los domingos del mes en caso de necesidad, pudiendo aumentarse o disminuirse a requerimiento del alcalde. Estipulación que replicaba una cláusula contemplada en el contrato vigente inmediatamente anterior, 2006 a 2012, celebrado por la Municipalidad con la empresa Estarco S.A. Al efecto, se tuvo en consideración la documental rendida, principalmente el decreto municipal número 1865, de 22 de diciembre de 2011, que dio inicio al proceso de licitación. Las bases de licitación de diciembre de 2011, el contrato celebrado con demarco de 29 de marzo de 2012, y con Estarco para el periodo 2007 a 2012. Antecedente de este último, meritorio por lo demás, para la credibilidad de los dichos del alcalde en sesión de consejo de 14 de marzo de 2012, que se relaciona con la controversia y motiva la acusación, donde explica que la contratación con la empresa de marco, que era su propuesta de acuerdo a la recomendación efectuada por el Comité de Evaluación de la Municipalidad, en nada variaba esencialmente lo dispuesto en cuanto al servicio adicional o selectivo, desconocido por ciertos concejales, contemplado en el contrato vigente con Estarco. Cabe señalar, en lo concerniente a la vinculación que se hace en los hechos de la acusación entre Estarco y Demarco, como empresas pertenecientes al Holden KDM, que los únicos testigos de cargo que a ellos se refiere son los funcionarios policiales Navarrete y Valverde, sin que se pueda corroborar sus dichos de otro medio de prueba, especialmente algún documento que lo constate. Asimismo, en lo que respecta a la relación personal del señor Zabat con KDM, mencionada por los acusadores como fundamento de la infracción de sus deberes funcionarios, que habría hecho prevalecer su interés personal por sobre el general de la comuna, la única prueba que sobre el particular se refiere de manera ambigua por lo demás, es la testimonial de la señora Vera, señor Vergara y señor Castillo, indicando sin sustento sólido, en todo caso, que un hermano del señor Zabat trabajaba para KDM en Antofagasta y que Estarco habría participado en apoyo a la campaña política de la hija de Pedro Zabat, disponiendo de camiones para el retiro de basura del comando electoral de esta señora Marcela Zabat. Sin embargo, de la propia prueba de cargo, consistente en el contrato de trabajo y finiquito del hermano de Pedro Zabat con KDM, éste habría dejado de prestar servicio para la empresa el año 2010, de manera que a la fecha de la imputación no existía vinculación con esta circunstancia. Asimismo, respecto al camión de Estarco que retira basura del comando de Marcela Zabat, lo cierto de la prueba presentada refería al conductor Javier Rivero y el peoneta Claudio Toledo, y el expediente administrativo municipal incorporado, es que ello respondió a un servicio ocasional, normal y pagado. Y además fue realizado cuando el alcalde Zabat no estaba ejerciendo, sino que lo hacía don Jorge Escarate Molina como subrogante. Por otro lado, de la prueba rendida, particularmente en las sesiones de consejo, los contratos celebrados y los resultados obtenidos, sólo se puede desprender de la actitud del señor Pedro Zabat, un actuar ajustado a los principios reguladores de la función pública, especialmente en este caso, la continuidad de los servicios y el interés general de la comuna, acorde con un desempeño ágil y comprometido con la solución del problema, de manera eficiente y eficaz para la comuna. Segundo, enseguida se probó también que el 2 de marzo de 2012, una vez cumplida la fecha de cierre para la presentación de ofertas, estipulada en las mismas bases de licitación pública del año 2011, las empresas aprobadas para pasar a la etapa de evaluación fueron Dimensión S.A., Demarco S.A. y Proactiva Servicios Urbanos S.A., cada una ocupando un lugar de orden de acuerdo al mayor valor del monto fijo mensual ofertado para la recolección normal. Así, en el primer lugar de la lista, figuraba Proactiva S.A. con 185.760.283 pesos, como la más cara. En segundo lugar, estaba Demarco S.A. con un valor de 166.690.283 pesos, y en tercer lugar Dimensión con 133.200.270 pesos, la más barata. Cada una de estas empresas ofertaba igualmente un monto en lo relativo a la frecuencia adicional estipulada en las bases, que aplicando el mismo orden de ubicación en torno al mayor valor, Dimensión era la más cara, con 68.051.000 pesos, luego venía Proactiva con 8.449.990 pesos, y la más barata era Demarco con 257.040 pesos. Estas ofertas fueron evaluadas el 7 de marzo del 2012 por el Comité de Adquisiciones de la Municipalidad de Ñuñoa, presidido por Roberto de Puleo Retamal, en su calidad de director subrogante de CEPLA, e integrado además por Marcial Araya, director jurídico, Mauricio Gallé, director de Administración y Finanzas, y Eduardo Apuente, director de Medio Ambiente. Asimismo, contó con la asesoría del profesional de la Dirección de Medio Ambiente, Claudio Álvarez, y como ministro de Fe, actuó el secretario municipal subrogante, Gonzalo Zúñica Ortudia. De dicha evaluación, figuraron en orden de prelación, primero de marco, luego dimensión, y por último proactiva, considerando el efecto no sólo la mejor oferta económica en cuanto al menor valor, sino también otros factores concernientes a la infraestructura, solvencia y calidad de los servicios de cada una. Lo que se desprende particularmente de las mismas bases de licitación pública mencionadas, las ofertas contenidas en los formularios respectivos presentados por cada empresa participante, el acta de comité de adquisiciones de la municipalidad, además de los dichos de testigo, particularmente Epuleo, que presidió el comité de adquisiciones. Ahora bien, en cuanto al valor en las ofertas del servicio adicional, ¿qué mostró una notable diferencia entre el monto consignado por las empresas de dimensión y de marco? No, apareciendo de marco con un monto considerablemente menor que dimensión, lo que motivó a los acusadores atribuir una intervención y obrar mañoso e interesado por parte de Pedro Zabat en aras a la consecución de sus fines personales, actuando en concomitancia con Marcial Araya, lo cierto es que de la prueba de cargo, reservando la defensa ante la renuncia de los acusadores al testigo Epuleo, en su declaración al efecto, éste explicó la razón, señalando que se debió a que los cálculos respectivos se hicieron de distinta manera por las empresas, puesto que no se expresó con precisión en las bases el coeficiente para el ítem del servicio adicional, aclarando en cualquier caso que en la etapa de preguntas y respuestas a las que tienen acceso todos los participantes y es pública, se preguntó al respecto, respondiéndose que el cálculo debía ser por camión, es decir, unitario, lo que al parecer sólo entendió de marco, ya que Dimensión lo hizo por flota mes. Explicación que coincide con lo declarado por el testigo señor Amado, representante de Dimensión, mencionando haber realizado el cálculo de ese modo. Coopera al respecto también la prueba documental y evidencia acompañada, consistente, en las preguntas y respuestas correspondientes al proceso de consultas, coherente con lo relatado por Epuleo y por el testigo Valverde, que en aras de su conocimiento en materias contables, explica la fórmula empleada por dimensión y de marco para el cálculo, aclarando en su análisis que de considerar la aplicada por dimensión, pero para un valor unitario, su oferta sobre cuarta frecuencia o servicio adicional, habría sido de aproximadamente 251.000 pesos. Es decir, en ningún caso, considerablemente mayor, o dicho de otra manera, el valor ofertado por demarco no es considerablemente menor que el valor unitario que ofertaba dimensión por el mismo servicio. Así las cosas. Si bien es cierto, la oferta de dimensión aparecía ostensiblemente más cara y de marco más barata, ello obedecía a considerar el valor total ofertado, sin tener en cuenta que la diferencia se debía a la distinta forma de hacer el cálculo para el servicio adicional, lo que hicieron las empresas sin intervención de los señores Zabat y Araya. Es más, quienes pudieron intervenir al efecto, era el comité respectivo, cuya labor fue aclarar las preguntas en la etapa correspondiente, sin poder señalar en la declaración ni en etapa alguna de proceso que el valor ofertado se multiplicaba por cuatro, pues de ese modo estarían vulnerando el principio de igualdad de los oferentes, perjudicando al que entendió bien y beneficiando al que lo hizo mal. De tal manera, no parece vislumbrarse una intervención al respecto menos engañosa. Tercero, continuando con el análisis de lo probado, en lo relativo a la selección de demarco como propuesta recomendada al alcalde Zabat y las sesiones de consejo municipal en que se debía aprobar, se acreditó efectivamente que el 7 de marzo de 2012 se reunió el Comité de Adquisiciones de la Municipalidad para evaluar las ofertas aprobadas. En lo relativo al ítem de la frecuencia adicional, se evaluó la propuesta económica multiplicando por cuatro el valor ofertado, no obstante, no señalarse con exactitud en las bases, teniendo presente la explicación del servicio contenida en las bases y la aclaración en la etapa de preguntas y respuestas. Y en cuanto a la oferta técnica, no habiendo señalado la ponderación del servicio en razón de su carácter y circunstancias, se consideró, entre otros antecedentes, la historia de cada empresa, la infraestructura con que contaba cada una y particularmente la calidad de los camiones. De todo lo cual, se concluyó recomendar a Demarco como propuesta del alcalde para la adjudicación y contratación, puesto que no solo se consideró el menor precio ofertado, sino la calidad de los servicios prestados y la solidez de la empresa que lo ofertaba. Ahora bien, sin desviarnos en el análisis de aquello en que habría consistido la infracción y vulneración de principios de los deberes funcionarios en este caso, referida, según los acusadores, a multiplicar por cuatro el valor ofertado para el servicio adicional. No habiéndose informado así en las bases, lo cierto es que de acuerdo a lo señalado por el testigo Epuleo, además de lo referido por la testigo Mora, no podría haberse aclarado la situación en este sentido sin vulnerar el principio de igualdad de los oferentes. Y en cualquier caso, tal operación fue realizada por el Comité de Adquisiciones en el que no participa ni participó el alcalde. Y en cuanto al asesor jurídico, señora Araya, que sí estuvo en dicho comité, la imputación que motivó la acusación en este juicio dice relación con que efectuó un pronunciamiento ilegal respecto a la aplicación del silencio administrativo que motivó la adjudicación y contratación a de marco, por lo que esta circunstancia es inoponible. Así las cosas, quienes habrían intervenido, quienes habrían cometido la infracción administrativa de existir, podrían ser los que confeccionaron las bases o efectuaron la evaluación, pero no el alcalde de la época, señor Zabat, ni el abogado, señor Marcial Araya. Y en cualquier caso, tal infracción no conduce a considerar la existencia de un ardido en las bases, sino sólo una omisión, que de haber efectuado el cálculo las empresas participantes, considerando la respuesta entregada en el proceso respectivo, no habría existido una gran diferencia en el monto para el ítem aludido. En suma, en lo que respecta a la imputación delictiva efectuada por los acusadores, al señor Zabat, que ninguna injerencia tiene ni tuvo en el proceso de confección de las bases o en la etapa de preguntas y respuestas, como tampoco en la selección y evaluación de las empresas oferentes, la situación descrita en cuanto al mayor valor de marco en relación a las otras ofertas, nada dice, como tampoco respecto a la imputación del abogado señor Araya, considerando que esta dice en relación con la confección del informe antes señalado. A mayor abundamiento, advertimos de la documental rendida específicamente de las bases de licitación que efectivamente contienen ciertos elementos o datos útiles para hacer el cálculo, de otro modo, sólo de marco habría ofertado. Sin embargo, fueron más de tres empresas las que lo hicieron, pudiendo todas igualmente calcular, efectuar consultas o al menos atender a las efectuadas por otras empresas para salvar sus dudas, por lo que en tales omisiones no se vislumbra un actuar doloso menos de los acusados. Enseguida, respecto a la oferta técnica, teniendo presente que Dimensión no cumplía con los requisitos del camión USL requerido, dejándose constancia al respecto en una nota en el acta de comité, se privilegió a Demarco por su mejor infraestructura y calidad ofrecida, teniendo en cuenta la alta inversión para la adquisición de equipos que incluyen 22 camiones, barredoras, 60 contenedores, número adecuado de trabajadores y otras, lo que fue considerado por lo demás por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al resolver sobre el recurso de ilegalidad presentado al respecto rechazándolo. Lo que se pudo acreditar entre otros medios de prueba de las bases de licitación pública, la resolución de la Corte que rechazó el recurso de ilegalidad, los dichos de testigo de Puleo y el acta de comité en la que se destaca la nota respecto a las falencias del camión de la empresa Dimensión. Posteriormente, en lo concerniente a las sesiones de consejo para la aprobación de la propuesta del alcalde, se pudo establecer de la prueba que se realizaron tres sesiones como se indica en la acusación. La primera, el 7 de marzo de 2012, al que asistieron todos los concejales y Zabat presentó su propuesta sugerida por el comité de evaluación. Sin embargo, no hubo pronunciamiento acordándose por unanimidad enviar los antecedentes a la comisión de presupuestos y finanzas para su estudio y posterior informe. La segunda, celebrada el 14 de marzo de 2012, en la que se produjo una discusión acerca del servicio adicional o cuarta frecuencia ofertada por Demarco, existiendo duda en ciertos concejales respecto a en qué consistía el servicio y la razón del monto del valor ofertado, requiriendo más antecedentes para un mejor estudio, señalando no estar en condiciones ni disposición de aprobar la propuesta del alcalde, por lo que efectuaron una votación cuyo resultado fue que cinco concejales votaron en contra y cuatro a favor. De esta manera, en la siguiente sesión ordinaria de consejo convocada para el 21 de marzo de 2012, iba a discutirse nuevamente la propuesta, tal como se indica expresamente en los hechos de la acusación en el párrafo décimo primero en el auto de apertura. Sin embargo, dicha sesión no se realizó por falta de quórum. Al efecto, declararon en congruencia los concejales Sari, Vera, Castillo, Fernández, Rosasco, Lavé y Vergara, además de los testigos Claudio Álvarez, Roberto Puleo y Mauricio Gallé, manifestando consistente y coincidentemente que si bien recibieron los antecedentes para el cumplimiento de la labor encomendada en sesión de 7 de marzo de 2012, no tuvieron tiempo para hacer el estudio por tener que cumplir otras funciones públicas, otras funciones, perdón, públicas también, que impidieron dedicarle el tiempo necesario, por lo que en sesión de 14 de marzo no se encontraban en disposición de aprobar y requirieron un cuadro comparativo con otras comunas, además de tiempo para un mejor estudio. Lo que se percibe del video proyectado en audiencia que contiene la filmación de la sesión de 14 de marzo, colaborando también al respecto particularmente a la falta de pronunciamiento para la propuesta de la aprobación, para la aprobación, perdón, de la propuesta en la sesión de 14 de marzo y la existencia de la citación a sesión de 21 de marzo para tratar el tema, los testigos Epuleo, Marcial Araya, entre otros, además de la documental consistente en las citaciones de consejo con los datos de la documentación que se adjuntó, las actas respectivas y la prueba de la defensa que aportó fundamentalmente al efecto. De tal modo, los testimonios de aquellos concejales que declaran que no concurrieron al consejo para el que fueron citados el 21 de marzo porque ya estaba zanjada la situación entendiendo que se había rechazado la propuesta del alcalde es incongruente con la acusación en perjuicio de la parte que los presenta puesto que en los sitios contenidos en el autoapertura como ya se dijo se indica expresamente que en la sesión de 21 de marzo se iba a discutir nuevamente la propuesta. Cuarto, ahora bien en el escenario existente luego de la sesión de 14 de marzo de 2012 se acreditó también que a solicitud del alcalde el abogado señor Marcial Araya director de asesoría jurídica de la municipalidad preparó un informe firmado por él y por el contralor municipal Mario Araya contenido en oficio 17 SLAT 2012 de 16 de marzo de 2012 en el que analizando e interpretando las normas legales respectivas ley orgánica constitucional de municipalidades particularmente fundado en un dictamen de la contraloría 31.353 del año 2006 sostiene que no hubo pronunciamiento a la propuesta del alcalde puesto que atendía las circunstancias de que la contratación de los servicios excedería el periodo alcaldizo de Zabat se necesitaban los dos tercios de los votos para aprobar de modo que podía adjudicarse la licitación a de marco haciendo uso del silencio administrativo una vez transcurrido el plazo exigido y luego de celebrada la sesión de 21 de marzo de 2011 si en esta tampoco existiera pronunciamiento información utilizada por el alcalde Zabat que una vez cumplidas las condiciones adjudicó la licitación a de marco el 28 de marzo de 2012 y efectuó la contratación el 29 de marzo de 2012 adjudicación y contratación visadas por Marcial Araya que las validó con su media firma estampada en los documentos coopera al efecto la documental contenida en el informe de oficio 17 slash 2012 el decreto 428 de 28 de marzo de 2012 que adjudica la licitación a de marco y el contrato de 29 de marzo de 2012 entre otros además del testimonio del señor Marcial Araya que reconoce su intervención al respecto y los dichos de epuleo como testigo presencial y de oída directo del asesor de medio ambiente señora Puente hoy fallecido además del dictamen 31.353 de la Contraloría incorporado en audiencia de su lectura completa quinto si bien es cierto en razón de la contratación efectuada por la Municipalidad de Ñuñoa a de marco durante la ejecución del contrato debió pagar el monto fijo por el servicio pactado correspondiente a 166 millones 690 mil 283 pesos cantidad superior a la que habría debido pagar si se hubiera adjudicado la licitación a dimensión lo cierto es que de sumar el monto fijo el valor del servicio adicional o cuarta frecuencia de sumar perdón al monto fijo el valor del servicio adicional o cuarta frecuencia lo pagado a de marco no resulta ostensiblemente mayor que lo que habría correspondido a dimensión por lo demás el cálculo efectuado para arribar a la afirmación contraria por parte de los acusadores se basa en una situación hipotética sobre un hecho incierto así entonces que el contrato con de marco ocasionó gastos millonarios al fisco producto del pago por los servicios prestados es evidente pues solo es producto de la obligatoriedad de pagar el precio contratado no hay un análisis contable que permita llegar a la conclusión de una existencia de pérdida menos de haberse distraído o desviado un monto específico que ocasionare perjuicio para lo cual habría que tener claro la existencia de un fondo entregado a la municipalidad para el gasto en cuestión y su faltante así las cosas y teniendo presente por lo demás de los antecedentes vestidos en audiencia que de marco presentaba infraestructura y maquinaria de mayor calidad que dimensión favoreciendo así el interés general de la comuna no se ha actuado en la contratación de de marco de parte del señor Zabat y el señor Marcial Araya con infracción a los deberes funcionarios y mucho menos en perjuicio del fisco en los términos de originarle una pérdida conforme a la existencia de un delito de fraude en su contra pérdida de la que por lo demás no hay prueba de este modo el proceder del alcalde en la contratación de de marco y de Marcial Araya como asesor jurídico fue transparente e imparcial ausente de un interés personal al igual que el proceder del comité de evaluación en la totalidad de los integrantes quienes efectivamente serían los responsables de la infracción a sus deberes funcionarios en este aspecto que de existir en todo caso no constituye un delito penal en los términos impetrados por los acusadores en resumen en definitiva lo que se ha podido acreditar conforme a la prueba rendida congruente con lo expresado en la acusación en lo pertinente a configurar algún tipo penal no hay indicio alguno lo probado es que la municipalidad de Ñuñoa representada por su alcalde Zabat el año 2012 adjudicó la licitación para la recolección de residuos domiciliarios en la comuna a la empresa de marco S.A. seleccionada por el comité de evaluación de la municipalidad para la propuesta del alcalde al consejo municipal consejo que no se pronunció en el tiempo exigido en la ley por lo que cumpliéndose este requisito y las demás exigencias legales aplicándose el silencio administrativo se adjudicó a de marco la licitación y contratación de los servicios de recolección de residuos domiciliarios pagándose en consecuencia el valor estipulado en el contrato asimismo se pudo establecer que para proceder de tal modo el alcalde solicitó al departamento de control y asesoría jurídica de la municipalidad un informe sobre la aplicación y procedencia del silencio administrativo el que fue preparado por el abogado del departamento señor Marcial Araya quien además visó la adjudicación y contratación efectuada abogado que en calidad de asesor jurídico de la municipalidad validó también con su media firma la resolución recaída en un reclamo de ilegalidad presentado por ciertos concejales contra el decreto de adjudicación rechazándolo en la forma y en el fondo hechos y circunstancias que no configuran delito alguno dictándose sentencia absolutoria en consecuencia claramente la adjudicación de la licitación y contratación de la empresa de marco no fue producto de la decisión unilateral del alcalde Zabat ni de la utilización de un subterfugio referido a la aplicación del silencio administrativo para su aprobación basado en un pronunciamiento ilegal del abogado Marcial Araya sobre la aplicación del silencio administrativo como tampoco fue producto del afán del alcalde de hacer su voluntad haciendo prevalecer un interés personal en el ejercicio de sus funciones públicas sobre el general de la comuna para lo cual según los acusadores habría tratado de torcer la voluntad de los concejales que tenían dudas sobre la propuesta especialmente sobre la frecuencia adicional y su costo o se oponían a ella por considerarla perjudicial a los intereses de la comuna en lo que pudimos concluir de la misma prueba referida y particularmente además de las declaraciones de los propios concejales opositores que compareciendo como testigos a juicios a quienes se le exhibió para su reconocimiento la videograbación de la sesión de 14 de marzo de 2017 acompañada como prueba material indicaron que ni siquiera habían revisado los antecedentes remitidos en su oportunidad para su análisis y estudio desconocer lo que era la frecuencia adicional y gran parte de ellos además la realidad de la comuna justificándose en razón de sus empleos públicos también la mayoría que les impedía destinar tiempo adicional a la tarea de concejal al efecto advertimos entre otros los dichos de la testigo Fernández que se refiere al servicio adicional como la cuarta algo en definitiva lo que se desprende de la prueba a este respecto es que no había voluntad contraria que torcer sino que no existía voluntad puesto que había un desconocimiento del tema por falta de tiempo para dedicarse a su estudio según algunos de modo que la actitud del alcalde en esa sesión de 14 de marzo lejos de responder al intento de torcer lo inexistente más parece haber sido producto de la irritación en razón de las circunstancias ante la urgencia de resolver el tema en beneficio de la comuna enseguida particularmente en cuanto a las acciones impetradas por los denunciantes contra la conducta del alcalde Zabat y el abogado Araya concretada en la adjudicación y contratación de la empresa de marco fundada en la aplicación ilegal de la normativa vigente particularmente en cuanto a la aplicación del silencio administrativo lo que concretamente motivó este juicio se pudo probar que los concejales Fernández Vera Vergara Guerrero y Castillo presentaron reclamo de ilegalidad contra el decreto municipal de adjudicación número 428 de 28 de marzo de 2012 suscrito por el alcalde Zabat y visado por el asesor jurídico Marcial Araya el que fue rechazado por resolución de 25 de abril de 2012 suscrita por el alcalde subrogante y secretario municipal subrogante resolución preparada y validada con su firma por el señor Marcial Araya en la que se expresaba que no habiendo pronunciamiento a la propuesta del alcalde cumplía las exigencias respectivas procedía por aplicación del silencio administrativo a adjudicar la licitación a la propuesta presentada tal como se desprende del documento que contiene el reclamo de ilegalidad y resolución respectiva y el decreto municipal número 572 de 25 de abril de 2012 que rechaza en la forma y en el fondo el reclamo interpuesto asimismo se pudo acreditar que los denunciantes recurrieron también a la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago interponiendo recursos y ilegalidad por los mismos hechos y por resolución fundada se rechazó en la forma y en el fondo como se constata en la resolución acompañada en audiencia incorporada de su lectura completa contenido en fallo pronunciado por la sexta sala de la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago Rol 2635-2012 finalmente a pesar de haber sido ya analizado de alguna manera en los puntos anteriores para efectos de claridad de la audiencia y salvar cualquier duda del análisis del caso sometido a la decisión del tribunal sobre lo sustancial y pertinente controvertido y que dice relación con las actuaciones cuestionadas a los acusados que pudieron encuadrarse en los tipos penales mencionados es decir que el señor Sabat actuó privilegiando el interés personal sobre el general faltando a los deberes funcionarios al usar el silencio administrativo para la adjudicación y contratación de los servicios de la empresa de marco que era a todas luces de improcedente conforme a la normativa legal usándolo como subterfugio ilegal para la consecución de sus fines personales y que el señor Marcial Araya realizó un pronunciamiento ilegal al efectuar el informe en que estimaba aplicable el silencio administrativo para proceder a la adjudicación y contratación de marco basado en la interpretación ilegal de la normativa vigente visando en consecuencia la adjudicación y contratación que suscribió el alcalde Sabat como también la resolución que rechazó el reclamo de ilegalidad es absolutamente improcedente ahora bien conforme la descripción del hecho típico en cada caso la conducta que en los ilícitos en cuestión haría responsable penalmente a los autores consistente en defraudar al fisco en los negocios que intervienen en razón de su cargo originándoles pérdida en un caso y en sustraer para sí caudales públicos o fondos municipales que tengan a su cargo en el otro ambas conductas cometidas en la calidad de empleado público del autor de la que inmediatamente advertimos no hay duda que de ella gozaban en su oportunidad los acusados en los años 2011 y 2012 el señor sabat como alcalde de la ilustre municipal de la edad de la niñuñoa y el señor araya como director jurídico la misma condición que por lo demás no fue materia de discusión ni debate como tampoco que en dicha virtud intervinieron en la adjudicación y contratación de la empresa de marco celebrada el 28 y 29 de marzo del 2012 respectivamente para la prestación de los servicios de recolección normal de residuos domiciliarios y recolección selectiva de elementos reciclables servicio de limpieza urgente y servicio de limpieza de papeleros en la comuna vigente por el periodo 2012 a 2018 pagándose debidamente el precio estipulado durante la vigencia del contrato que ocasionó un gasto al fisco en razón de la contratación mencionada correspondiente a millones de pesos por el cobro mensual de los servicios prestados además de no ser objeto de controversia se pudo acreditar de la prueba rendida apreciada válidamente asimismo despejando también de inmediato para dilucidar cualquier duda respecto a los hechos es incuestionable igualmente la existencia del gasto realizado por el fisco en millones de pesos por el pago de los servicios disposición patrimonial que no implica una pérdida o al menos esta circunstancia no ha sido acreditada de la prueba producida como tampoco supone un perjuicio en términos de un faltante de fondos que hubiera sido distraído sustraído o apropiado por los acusados para beneficio propio o de un tercero así la rendía al efecto a través del testigo Valverde que da cuenta de la existencia de un perjuicio para el fisco calculado ante la eventualidad de haberse contratado una empresa que ofertó un precio más barato no contribuye a determinar la pérdida ya que claramente se basa en un hecho condicional e incierto que no sabemos si habría podido ocurrir de tener en cuenta de la misma prueba la existencia de una nota respecto a la empresa Dimensión que pasó al proceso de selección al igual que DeMarco expresando que no contaba con el camión especial requerido en las bases de licitación y por otro lado porque no hay indicio alguno de un caudal específico entregado a los acusados al que pueda restársele cualquier cálculo en razón del pago de los servicios prestados por DeMarco ahora bien salvado lo anterior distinguimos inminentemente la dificultad de la imputación delictiva atribuida a los acusados resultante de la ausencia de pérdida para el fisco originada por la adjudicación y contratación de DeMarco para los servicios de recolección de basura en la comuna de Ñuñoa en la que intervinieron ejercicios de sus cargos como funcionarios públicos asimismo como funcionarios públicos asimismo como en la imposibilidad de establecer la sustracción para sí o tercero de caudales públicos o fondos municipales que hubieran tenido a su cargo de lo que no hay prueba circunstancias que forman parte de los elementos del tipo dificultad a la que se suma que la conducta atribuida a encuadrar en el verbo rector del tipo para sancionar al autor dice relación con una cuestión de derecho que ha sido zanjada por la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago rechazando la legalidad del decreto que permitió adjudicar y contratar a de marco por la municipalidad de Ñuñoa para la recolección de residuos domiciliarios en términos que impide configurar el fraude o acción de defraudar elemento esencial del tipo por lo que en lo que respecta al ilicio al ilícito de fraude al fisco el obrar de los acusados no queda comprendido en dicho delito y en el caso de la imputación de malversación de caudales públicos mucho menos puesto que no hay indicio alguno de la existencia de al menos un germen de licitud conforme a la descripción del mismo todo lo cual se hará cargo la redactora la sentencia en el texto de la sentencia definitiva para explicar cualquier confusión o teoría distinta respecto a los elementos del tipo en cuanto al fraude en lo específico relativo a la conducta relacionada con el silencio administrativo que permitió la adjudicación y contratación de demarco esto es pronunciamiento ilegal efectuado por el acusado araya que no se ajustaba a la realidad de lo acontecido especialmente en sesión de 14 de 14 de marzo 2012 una semana después de la presentación de la propuesta del alcalde en que se votó por todos los integrantes y asistentes al consejo rechazándola por 5 votos contra 4 a favor situación que de acuerdo a la normativa legal vigente no permitía aplicar el silencio administrativo pronunciamiento usado por el alcalde sabat para dictar el decreto respectivo como subterfugio ilegal para la adjudicación y contratación de demarco sostiene los acusadores que regía en la materia la ley 18.695 que en su artículo 65 letra j y 82 letra c requiere para el caso concreto de los dos tercios de los votos para aprobar es decir 6 y obteniéndose 4 a favor y 5 en contra evidentemente se había rechazado la defensa por su parte estimando que la norma aplicable era el artículo 65 letra i de la ley en relación al artículo 86 del mismo cuerpo legal y conforme los dictámenes de la contraloría interpretó que para aprobar a favor o en contra se requería de los dos tercios de los miembros del consejo en ejercicio y no habiendo ello ocurrido en la sesión de 14 de marzo de 2012 reuniéndose los requisitos de tiempo exigido además de aquellos relativos al monto de la oferta y la extensión de su vigencia a un periodo alcaldicio posterior de no contarse con los dos tercios del quórum se aplica el silencio administrativo cabe señalar que de la prueba rendida al efecto consideramos sustancialmente la sentencia recaída en el recurso y la ilegalidad interpuesto por ciertos concejales de Ñuñoa contra los mismos imputados y sobre la misma materia que resolviendo el asunto rechazó la ilegalidad del decreto de adjudicación a la empresa de marco produciéndose en consecuencia el efecto de cosa juzgada resulta improcedente por tanto analizar los hechos ya resueltos por lo que es incuestionable que las acciones realizadas por el señor Marcial Araya y el señor Pedro Zabat para concluir en este y las posteriores que permitieron la ejecución del contrato con dicha empresa fueron cometidas en ejercicio de su función pública exenta de reproste y culpabilidad que pudiere sancionarse en sede penal no configurando su conducta respecto a los sectos ventilados en juicio alguna infracción a sus deberes funcionarios o una acción delictiva en los términos por los que se les ha acusado a mayor abundamiento cabe señalar además que de acuerdo a un informe emitido por la Contraloría sobre un macro proceso de auditoría sobre las concesiones de servicios de recolección de residuos efectuados por las municipalidades informe final número 17 guión 2013 emitido el 24 de septiembre 2013 en el que se expresa que el 21 de marzo de 2012 en sesión ordinaria número 8 del consejo se llevó de nuevo a tabla a la adjudicación en comento sin embargo dada la presencia solo del alcalde y concejales y dos concejales se declaró la falta de quórum para celebrar la sesión por tanto al no existir un pronunciamiento del consejo dentro del plazo de 20 días contado de la fecha desde que se da cuenta del requerimiento formulado por la autoridad debe entenderse que rige lo presupuestado por esta conforme lo establecido en el artículo 82 letra C de la ley orgánica de municipalidades no se hizo observaciones en cuanto a la existencia de irregularidades en el proceso realizado por la municipalidad de Ñuñoa en contra de este informe el concejal Vergara pidió reconsideración argumentando que se cometió un error por la contraloría y a petición de la concejala señora Fernández que solicitó se informara al efecto la contraloría por oficio 024009 de 31 de marzo de 2016 expresó que las conclusiones del macro proceso efectuado están contenidas en el informe 17 guión 2013 y que al incidir la solicitud de Vergara en una materia que en su oportunidad fue objeto de un recurso de ilegalidad ante la ilustrísima corte de apelaciones por disposición del artículo sexto inciso tercero de la ley 10.336 debe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el particular finalmente los denunciantes ocurrieron al ministerio público motivándose este juicio juicio que de acuerdo a las alejaciones de las partes prueba rendía en congruencia de la manera analizada en lo fundamental y normativa y legal pertinente existiendo pronunciamiento al efecto en distintas instancias particularmente por la ilustrísima corte de apelaciones de Santiago de manera de existir cosas juzgadas al respecto se puede concluir que no existió ilegalidad alguna en el proceso de licitación y adjudicación de la empresa de marco por la municipalidad de Ñuñoa de tal modo que no hay obrar de los acusados que corresponda sancionar en esta sede y de los antecedentes vertidos en juicio no se vislumbra indicio alguno que dé cuenta de una acción delictiva ni de infracción a los deberes funcionarios a causa de la cual se haya ocasionado un perjuicio al fisco de modo de constituir autoría en un delito de fraude o malversación de caudales públicos un mayor y mejor análisis de lo debatido será objeto del texto del fallo que será redactado por la magistrada Claudia Santos Silva y comunicado el día jueves 7 de febrero del año del curso a las 16.30 horas todo lo resuelto por el tribunal en este caso habiendo absuelto a los acusados se ha estimado condenar en costa al ministerio público y al consejo de defensa del estado en atención a la decisión absolutoria y den conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 del código procesal penal déjese sin efecto las medidas cautelares que existieran al efecto tomándose nota del alzamiento en todo índice o registro público en que figurar se pone término a la audiencia del juicio oral disculpe la defensa tiene una repetición entendiendo la sentencia absolutoria y que se han dejado sin efecto las medidas cautelares mi representado tiene arraigo y él tiene pasaje para viajar de vacaciones lo íbamos a pedir en esta audiencia independientemente del fallo a Brasil entonces quería solicitar la posibilidad del oficio para ser tramitado por mano porque la otra vez lo pedimos y no fue no aparecían la PDI bien no hay ningún inconveniente si bien algo más respecto a los abogados bien se pone término si de nada bien se pone término gracias no hay ningún inconveniente y no hay ningún inconveniente Gracias por ver el video.